¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Woo! En el video del día de hoy vamos a estar probando chicles. Chicles y bolsillos. Bueno, como ya sabrán, nos encanta hacer videos probando cosas que nunca probamos. Y este video no es la excepción. Y bueno, así que acá estamos con un nuevo look. Vamos a estar probando muchos chicles y bolsillos que hemos estado comprando. Además de eso, ¿saben qué vamos a hacer? También vamos a hacer shots. Shots serían pequeños tragos de tequila, whisky, lo que sea, pero nosotros lo vamos a hacer con agua. Porque vamos a ir probando distintas cosas, entonces hacemos un shot, un trago corto de agua para sacarnos el look. ¿Estás lista, Yara? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar. Comenzar. ¡Woo! Son raros. Son raritos. ¿Saben por qué son raros? Porque son como una pelota de tenis. O sea, no sé si se ve en cámara porque no es hoca. He de tomar la pelota de uno. ¿Lo abrimos? ¿Qué dice? Dice, tenis hopen. Shicle low. Vamos a ver qué onda. Pasá por otro lado, Capo. Estoy haciendo un video y se escucha el ruido. Gracias. Ah, mentira. Apa. Apa, apa. Ayúdame. Tiene un rico olor. Tiene un riquísimo olor. Por favor. Mirá lo que es. O sea, es una pelotita de tenis. Literal. ¿Es duro? Sí, es durísimo. ¿Probamos? Tiene un relleno rosa ahí. ¿Qué puntaje le das? Un 10. Yo también le voy a dar un... ¿Por qué? Yo tengo que ir a mí. Lo único que es un poco duro de mascar. Ah, de mascar. Es un poco duro, pero el sabor, el olor y el diseño. 10 puntos. Espectacular. Me encantó. Mientras, les comento un... Ahorita. Yo generalmente no como chicles. ¿Por qué? Tres motivos. A ver. Uno, que yo no respiro muy bien por la nariz. Entonces, respiro siempre por la boca. Que sí, siempre. Entonces, si estoy comiendo un chicle, es como que lo tengo que mascar. Mascar. Entonces, si como chicle, como que lo tengo que masticar con la boca abierta y eso queda feo. Y lo otro es que dicen que si comes chicle, y más con la boca abierta, tragas aire, lo cual te produce que te tires pedos. Bueno, entonces por eso no como chicles generalmente. No es lo mío, pero bueno, continuamos esto. Tenemos el típico gubalú. Que hacía un montón que no veía. Yo vi que estos, en realidad, sí, ya los había probado cuando era muy chiquita. Pero hacía un montonazo que no veía esto. Tiene un juguito que se me está chorreando. Está bueno. Está buenardo. ¿Qué puntaje le da? Un 10. Yo le doy un 8. O sea, el sabor yo lo conozco, pero le doy un 8 porque es un chicle de la infancia. Vamos a probar esto que dice refresco. ¿Refresco? No es fresco. Son así. No sé si es chicle o un naranja. Caramelos duros, sabor a mentol y naranja. Bueno, probamos, probamos. Bueno, vienen así estos. Estás duro. Sí, pegajosísimo. ¿Te gusta? No, tampoco. Le voy a dar un 4. Sí, también un 4. Porque el packaging... Ah, no, la presentación de que vienen todos sueltitos, se pegotean y no está buena. Y no me gusta tanto el gusto de naranja. Así que... Esto de naranja me está bien. Shots... Shots... Estos chicles... ¿Cómo son? Esto sí me va a estar muy bueno. Recargado. Recargado. Ah, re... Recargado. Recargado, dijo usted. Recargado. Recargado. Ah, son re lindos. La primera impresión... Buena, ¿verdad? Son ovaladitos, parecen como duros por fuera. Tienen relleno, sí. No, 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 me cago. ¿Cuánto? Motón. ¿Cuánto le das? Ah, un 10. Un 9. Es un poco duro, pero por ahí hay que ver cuando lo mascás mucho tiempo, se pone más blando. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos mentos. Caramelos masticables confitados. Mentos. Vamos a probar. ¿Estás preparada para esto, Yara? Sí. Son así, duros. Jogaladitos. Probamos. Fuerte la menta, ¿eh? Fuerte. Me lo tragué, chicos. Me lo tragué. Yo le doy un 6. ¿Vos? Un 6 también. Un 6 también. Yo porque está bueno para el invierno, cuando te duele la gargantita, te comés uno. Criqui, triqui, triqui, traca, traca. Pero en este momento no me estaría agradando, pero no son tan feos. Shots. Shots. Tenemos estos chicles que vienen en cajita. Se llaman Crunch. Son de la marca Top Line. Y tenemos Harvey. Harvey. Es un mix de menta. Tenemos Harvey's y Spurney. Bueno, mi inglés no es el mejor, pero bueno. Esa palabra nunca la había escuchado. ¿Se abre de acá? ¡Ay, qué cute! ¡Oh, Dios mío! Lo abrís así como un portafolio y ahí tenés los chicles de dos colores. Espectacular. Espectacular. ¿Qué más? Dos en uno. ¿Cuál probamos primero? Bueno, el verde. Probamos primero los verdes. Es así. Trin, trin, trin. Es duro. Es muy fuerte. Es como los mentos. Ah, no, paren. Paren, paren. Stop. Estoy viendo y de los azules solamente hay uno. Solo hay un azul. O sea, es un mix de mentas y solo me trae una. O sea, solamente hay uno, Celeste. Mira. Solamente uno. Solamente uno. ¿Quién se va a comer este chicle? Hay todos verdes y hay uno solo de azul. Vamos a tener que hacer un piedra, papel o tijera para ver quién se va a comer el azul. Pero antes vamos a dar el puntaje del verde. ¿Cuánto le hace? El verde le doy un... A mí me encanta. Yo le doy un ocho. No está mal. Está bueno. Piedra, papel o tijera. 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 Pero bueno. ¿Cuánto le das? Un diez. ¿Es mejor que el verde? Sí. Bueno, me doy un diez. Y por último vamos a estar probando estos chupetines con forma de chupete. Seguramente ya los han probado porque yo creo que ya los he probado. Pero bueno, hay que darse los gustos. Ah, que eres duro. Esto está re lindo. Es como un anillo y tiene forma de chupete. ¿Lo probamos? ¿Está bueno o sí? Está bueno. Está buenardo. ¿Qué le das? Le vamos a dar un diez porque es el último del video. ¿Vos? Yo un diez también. Bueno, hasta acá llegamos en el video del día de hoy. ¿Qué tiene que hacer la gente? Y ahora rápido que nos quedamos sin espacio en la cámara. Poner... Me gusta, comentar, suscribirse y seguirlos en Instagram. ¡Woo! Muy bien, Yara. Chocas a cinco. ¡Hey! Nos vemos en el próximo video. ¡Woo! ¡Woo!